Se acerca el fin del Maratón Guadalupe Reyes y para algunos el saldo no es precisamente lo que deseaban. No nos hemos querido pesar, pero yo creo que sí fue de más. ¿Tienes miedo a la báscula? La verdad sí. Pero otros quieren aprovecharlo hasta el último minuto. Hasta el último minuto hay que disfrutarlo, hasta las 11.59 del 5 o del 6 incluso, ¿por qué no vas a disfrutarlo? Vas a llegar bien crudo también. ¿Quién sabe? Yo creo que todavía viene. Un clamato y... Aunque la cartera ya no pesa tanto y las horas de sueño los persiguen, Giovanni y compañía llegaron a la Central del Sur para su tercer viaje, ahora a Cuernavaca, en menos de 15 días. Último jalón a exprimirle bien esas vacaciones, ¿no? Ya sabes que hasta que el cuerpo aguante. Sí, crudísimo, como ya sabes, ¿no? Y ahorita de saldo, bueno, de dinero sí gastamos bastante, que es que nos quedamos cortos, pero ahorita se alcanza perfecto para otras fiestas, ¿no? ¿En qué gastaron? En alcohol, ya sabes, alcohol. Y bueno, comida, pero es para curársela. Poco a poco aumenta la afluencia de vacacionistas procedentes del interior de la República. A la Central del Sur ingresan más de 100 camiones al día. Luego ya ni quedan palabras para describirlo, porque ya uno termina bien golpeado y... Pero aquí seguimos, ¿no? De pie, echándole a las buenas. Y de pendientes mejor no hablamos, de tarea, menos. Ya me preocupo de eso a mediados de mes. Ahorita, en la escuela no. Luego, la tarea que supere. Sí, no, pues tarea no dejan. Ya eso de tarea en vacaciones ya lo supere, ¿no? Definitivo, el saldo preliminar del Maratón Guadalupe Reyes no necesariamente se refiere a la resaca provocada por las copas. Además de gastos excesivos y viajes y puentes y faltas a la escuela, pues yo creo que nada más sería eso. Usted quizá aún esté a tiempo de amortiguar el impacto de este largo y festivo trajín. Óscar Hernández, Proyecto 40.